Y precisamente también ya el fin de semana el asado anual de cerdos de el Departamento de Bomberos de Chicalá en el Condado de Yel se llevará a cabo este sábado 30 de abril de 4 de la tarde a 6 p.m. en su estacionamiento de bomberos. Se aceptarán donaciones para una comida que incluirá cerdo desmenuzado, frijoles horneados, ensalada de col, tiras de pollo, papas fritas, bebida y postre. La recaudación de fondos anual no solo ofrecerá excelente comida, sino que también tendrá entretenimiento musical en vivo, actividades para los pequeños, una subasta silenciosa y una subasta de pasteles a las 5 p.m. El Departamento de Bomberos de Chicalá está ubicado en el 10-0-10 de Calgary Lane en Dardanelle.